Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Yo sé que tu amistades hablan mal de mí, dicen que soy malo para ti Lo que sucede es entre tú y yo, es un problema de dos, esta es nuestra relación They tell you that I might be going around cheating, don't believe them, girl, they're just hating Te meten cosas en la mente, no, no, no le pongas atención Tú y yo, enamorados corazón, te garantizo mi amor Tú y yo, tú y yo, quiero intervierta a nadie, no podrán alejarme, no Tú y yo, los dos, soñando de amor, tú sabes que eres para mí Tú y yo, los dos, no tendremos dolor, tú sabes que soy para ti Y quiero ser promundo que nuestro amor debe vivir Y aunque se opongan sabes que por ti soy capaz de morir Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para ti, te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Royce Oh, 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 yeah Too strong Recuerdo la primera vez que yo te vi En la escuela yo te conocí Yo te cantaba desde el corazón Hace todo mi valor pa' compensarte mi amor Y desde ese día nuestro amor creció Inseparable éramos los dos Una promesa hicimos tú y yo Que nada destruye ese amor Tú y yo Enamorados corazón Te garantizo mi amor Tú y yo Tú y yo Solo Que no intervierta a nadie No podrán alejarme, no Y tú y yo Los dos, soñando de amor Tú sabes que eres para mí Tú y yo Los dos no tendremos dolor Tú sabes que soy para ti Tú eres para mí, yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú eres para mí, yo soy para ti Te entrego mi vida y mi amor hasta el fin Tú y yo soy para mí, yo soy para mí Royce Oh, 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 yeah Damn, girl You know I love you Nothing's gonna tear us apart Y es que lo sé por el mundo Que nuestro amor Debe vivir Te amo 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 Gracias.